hola hola mis amigos del canal de youtube estanques peces y aventuras miren dónde estamos acá dentro de febrero caseros el museo del fitito el cielo que se viene abajo pero bueno miren qué lindo vamos a ver que podemos chusmierdas de acá afuera está muy lindo el lugar un fitito quien no tuvo un fitito miren un escritorio hecho ya un mostrador con un fitito fórmula 07 preparado con la jaula las dimensiones de la bolita media 3 metros 28 un 50 distancia entre ejes 2 metros el alto era un metro 40 partes de los repuestos como era la caja y el motor acá tienen los días que está abierto de 10 a 16 allá hay una parte planta de producción estaba acá en ese es el color de mi fitito ahí está ese así ese color tenía el modelo 74 un poco con la mano para que no haga reflejo hasta el corte del motor como iba con la caja historia de la pasión la pasión cultura y familia del fitito yo tengo un cronograma más de años yo tenía uno en el 74 en los modelos 70 si mal no recuerdo tenía cuatro años el color este verde lago algo parecido a este miren este cortado por la mitad y bueno y bueno acá estamos en la estación de caseros para que se ubiquen y bueno dejamos acá barrio fia o barrio italiano cuna del fia 600 toda la planta de caseros toda la planta de caseros y se aproxima la municipalidad el 3 de febrero estaba la gama de colores que venían y más bueno ya saben pueden venir a visitarlo experiencia fitito muy lindo ups acá hay una placita para los chicos un fitito grandado para que puedan venir a jugar los chicos re lindo y el cielo amenazante ya estuvo lloviendo un poco y acá estamos en las aventuras de fitito y acá estamos en las aventuras de fitito yo me ven mensajos no no Gracias por ver el video.